Bueno, ya empezamos, en un minutito empezamos, nos acomodamos. Vino Marcelo Nicolau. ¿Te puedo dar un beso, Marcelo? Sí, perdón. ¿Y esto? ¿Dale vos? La gente del Comafi. Uno, dos, tres, hasta tres. La gente del Comafi. Uno, dos, tres. Perfecto, perfecto. Uno, dos, tres. ¿Estamos, chicos? ¿Sigüenza vino o no vino? ¿O vino Leo Guardia? Sigüenza. Bueno, buen día para todos, gracias por haber llegado acá a la Superliga. Especialmente gracias a Emiliano por concurrir, también Bruno por estar acá con nosotros. Y damos de esta forma inicio a la conferencia de prensa en la cual anticipamos el partido entre el Senar y San Lorenzo. Buenos días para los dos, Martín Flores de Radio Continental, primero para el local, para el señor Papa. La pregunta es, ¿qué es este Arsenal? ¿Es un equipo que está donde tiene que estar o este arranque de campeonato lo encuentra ahí? Y para Pitón, si San Lorenzo ya empezó a arrancar en este torneo. Bueno, ante todo, buenas tardes. Y la verdad que tuvimos un comienzo ideal. Y encima quizás tuvimos un solo partido local y luego dos de visita ante buenos equipos y pudimos hacer las cosas bien. Bueno, ya eso queda atrás y venimos pensando obviamente en el partido de mañana. Pero bueno, es seguir dándole ensayo, dándole mayor cantidad de variantes, porque nosotros venimos de otra categoría, esto es otra cosa. Te conocen, te empiezan a ver, los equipos tienen otra dinámica, otra manera de encargar los partidos. Y bueno, nos toca enfrentar en la vuelta primera al primer denominado grande de Argentina. Y bueno, tenemos un partido difícil al cual esperemos tomarlo con la mayor ilusión y las mayor ganas y el mejor juego que podamos hacer mañana. Bueno, buenas tardes. Creo que estamos desarrollando cada vez mejor juego. Por ahí entendiendo la idea de lo que pide el técnico y cada compañero va acomodándose a eso. Y me parece que nos falta todavía seguir creciendo. Creo que podemos seguir creciendo aún más en todos los aspectos de juego. Y bueno, por ahí el correr de los partidos nos va a dar ese desarrollo en el campo para poder salir a ser protagonistas, que es lo que buscamos siempre. Bueno, buenas tardes. Primero para vos, Bruno, respecto de San Lorenzo, ¿te parece que tienen más juego que eficacia? ¿Te parece que tienen que mejorar un poquito en eso? Y para vos, Emiliano, con toda tu carrera, estás con un grupo que parece haber agarrado ritmo de primera bastante rápido. Generalmente la aclimatación cuesta un poco más. ¿Qué ves vos en este equipo como para destacar en tu equipo? Bueno, me parece que en algunos partidos por ahí faltó eficacia, pero también tiene que ver con la cantidad de situaciones que generamos. O sea, me parece también que en el partido que menos situaciones generamos fue el que más eficacia tuvimos, como fue gimnasia. Y eso es partido a partido. Hay momentos donde por ahí la pelota entra derecha y con dos llegadas hace dos goles, como nos pasó en contra, porque fue lo que pasó el otro día en el partido con Central. Pero bueno, también creo que esto nos sirve para no bajar los brazos y seguir intentando, porque en algún momento se va a abrir cada vez más el arco y cada vez vamos a ser más contundentes. Es un equipo nuevo para la Superliga. Lo que sí intentamos hacer, tanto cuando estuvimos en la otra categoría como ahora, es siempre cuando en la preparación enfrentar a equipos de primera. Aunque tengan mejor equipo, todos nosotros para entrar al ritmo teníamos que competir contra eso. Es así que tanto, bueno, como en la segunda categoría como ahora, la mayoría de partidos que enfrentamos fueron contra equipos importantes de la Superliga. para estar en ritmo, para saber más o menos lo que es el juego, la intensidad, cómo va la pelota en los campos de juego. Tratar de sufrir lo menos posible la aclimatación. Y creo que eso siempre lo hicimos, tratar de competir con los mejores equipos, los mejores jugadores. Y eso, aunque a nosotros a veces te ganen o no, creo que eso te hace competir. De nada nos sirve competir contra equipos donde uno es superior. Sino creo que en esa preparación nosotros, tanto, lo vuelvo a repetir, en el Nacional B como ahora, nos está yendo bien. Esperemos seguir por este camino. Sabemos que ahora enfrentamos a San Lorenzo, un equipo de un técnico que hace ambicioso, que tiene un buen ritmo, que intenta ir siempre para adelante. Y bueno, son las medidas que vamos a tener que ir pasando partido a partido, también nosotros intentando hacer nuestro juego. Buenas tardes para ambos. Fabricio Smoller para San Lorenzo I y gol de vestuario. La primera para vos, Bruno. ¿Qué debe corregir San Lorenzo defensivamente para que no le pase lo que le pasó con Central y lo que le pasó también en la primera fecha con Godoy Cruz, que en una ráfaga de minutos le convierte en goles? Y la otra para vos, Emiliano. No le han convertido goles, yendo a este juego que estamos haciendo un poco acá con San Lorenzo y los goles. ¿Cuál es la principal característica en la defensa de Arsenal para que ocurra esto hoy? Bueno, me parece que también hay que analizar cómo llegan esos goles. En el caso de Central, por ahí justamente fueron las únicas dos llegadas que tuvieron y siempre hubo algún desvío, algún compañero que se resbaló y otras cosas que son imponderables que suceden. Y eficacia de parte del rival. Pero creo que podemos corregir, podemos seguir trabajando para corregir cosas, para seguir presionando intenso y alto como lo hacemos y recuperar la pelota de una manera que no nos dañe tanto. Y bueno, es como dije, llevamos pocos partidos jugando todos juntos y tratando de imponer esta idea. Así que creo que con el correr de los partidos y el tiempo se va a ver un San Lorenzo un poco más compacto defensivamente y tal vez, por qué no, con más voluntad ofensiva también. Sí, por ahora tenemos la valla invicta. Pero bueno, eso más que nada depende de los partidos. Es lo que seguramente todo entrenador debe trabajar y desear de su equipo. Por ejemplo, nosotros tratamos de, en lo posible, estar lo más lejos del arco posible. De tener la pelota la mayor cantidad de tiempo y estar lo más lejos del arco. Es lo que quieren todos los entrenadores. Después, obviamente, volviendo al partido de mañana, San Lorenzo, más allá de lo que podamos hacer nosotros defensivamente en conjunto, después tienen jugadores que también tienen buena resolución propia. Que eso va más allá de lo que se ensaye, de lo que se practique o de lo que uno intente plasmar en defensa para estos equipos. Cuando hay resolución propia, a veces no hay trabajo o defensa que pueda sostener eso. Y bueno, los equipos de mayor poderío cuentan con eso. Entonces, nosotros tenemos que tratar de seguir por este camino. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil. Hola, Emiliano, Bruno, Toti Pintos para Hablemos de Arsenal y Crack del Sur. Primero, Emiliano, preguntarte si a vos te sorprende el nivel que estás mostrando en este arranque de Superliga, si trabajaste de alguna manera en especial en la pretemporada. Y para Bruno, preguntarle si las dimensiones del campo de juego de Arsenal, al ser tan diferentes a la del nuevo gasómetro, va a afectar en algo al juego de San Lorenzo. No, la preparación es la que hacemos siempre. Pero nosotros intentamos hacer un buen juego, pero después, acá hay muchos matices que no se tienen a veces en cuenta, lo anímico, lo que es, cómo estás ese día, cómo venís. Entonces, imaginar un arranque así sorprende a cualquier equipo. Cualquier entrenador debe desear arrancar así. Pero bueno, después sostenerse no es fácil. Y esperemos, bueno, como decís, seguir por este camino. Nosotros tenemos que sumar. Sabemos cuál es nuestro torneo, nuestro deseo de permanecer en la Superliga como club, entonces tenemos que seguir por ese camino. Por ahí, creo que uno tiene que convivir y jugar con lo que se presenta. En este caso, por ahí, las dimensiones de la cancha de Arsenal son un poco más chicas que la de San Lorenzo, pero eso no debe ser un impedimento, sino un desafío para nosotros. No se debe utilizar como excusa, porque también Arsenal emplea, justamente lo estuvimos analizando y tiene muy buen juego, traté de abrir los espacios, entonces la cancha es para los dos. Si jugáramos nosotros de local o como nos toca jugar ahora de visitante, ya sabemos cómo va a ser la cancha y me parece que eso por ahí tiene que ser un desafío al cual afrontar, pero no usarlo como excusa. Bruno Emiliano, ustedes saben que el Banco Comafi es uno de los sponsors de la Superliga y siempre tenemos una acción con ellos, que ya son amigos obviamente, en que convocamos, de acuerdo a la conferencia de prensa, a un hincha, a un empleado, a alguien que esté ligado con la institución, con el Banco Comafi, para que les haga preguntas a ustedes. Esta vez hay para los dos, porque a veces son medios tímidos y entonces no se animan. Pero bueno, en este caso, cada uno de ellos le va a hacer una pregunta, generalmente son las más complicadas, porque no tienen perjuicio ni nada por el estilo, pero bueno, recemos. Nombre, barrio y hincha de qué. Hola, soy Ariel Zember, de Vicente López, buen hincha de San Lorenzo. Te quiero hacer una consulta, obviamente Bruno, para el tema de qué fue para vos haber pasado un club tan grande como San Lorenzo y en lo que respecta a la actualidad del equipo, sabiendo la infinidad de variantes ofensivas, sobre todo, que tiene hoy el plantel, hoy ser goleador de Torreo. Bueno, la verdad que fue un desafío que estaba esperando hace rato, por el cual me preparé, y es un orgullo poder representar esta camiseta. Como dije siempre, sé que San Lorenzo demanda el día a día, demanda estar constante siempre, ser protagonista siempre, es un equipo muy grande y eso se nota. Pero bueno, también de mi parte, tratar de dar lo mejor en cada partido, que creo que es por ahí el resultado que uno busca. Y lo de ser goleador, por ahí obviamente, a uno le gusta, porque ya llevo, en unión había hecho tres goles en toda mi carrera y hoy tengo dos, pero bueno, también entiendo que el gol es algo lindo, pero que ojalá empiecen a conseguir todos mis compañeros de ataque, porque me parece que ellos son los que nos van a dar los verdaderos resultados en lo que son los partidos importantes y son los encargados de definir el encuentro. Pero bueno, mientras llegue, bienvenido sea. El nombre de Barrio no te voy a pronunciar, porque si no eres de Sarandí o de Avellaneda no vale, pero bueno, tu nombre. Melisa Esparano, hincha de Arsenal, de Sarandí, obvio. Bueno, Emiliano, viendo hoy la tabla de posiciones, ¿se sueña con un campeonato? Los hinchas soñamos, no sé ustedes. Bueno, nosotros sabemos para lo que estamos. Creo que el campeonato nuestro es... ...esta tarde de volver a Carcenal se sostenga, porque obviamente venimos de la otra categoría. Y bueno, el club se está reinventando deportivamente, futbolísticamente, y sí que esperemos. Y después, bueno, a ningún hincha se le puede quitar el sueño. Así que, como el año pasado también nos preparamos quizás para sostener una categoría y terminamos saliendo campeón, bueno, uno no tiene que dejar nunca de soñar, y más en el fútbol local. Gracias a los chicos Comafi. Ahora seguimos con las preguntas periodísticas. Me quiero salir... Almada, ¿puedo salirme un poquito del programa? No, porque Emiliano tiene un recorrido bastante más grande que el de Bruno, pero los dos juegan en el mismo puesto. Si tuvieras que decirle vos de tu experiencia y de todo el camino recorrido, selección, ver, entre todo lo que ocurre, le tendrías que dar un consejo del puesto, del lateral izquierdo. ¿Qué le dirías? Compartís la concentración y de la noche están hablando y hablan del puesto. No, lo vengo siendo de unión y creo que lo que no tiene que dejar de hacer, si es lo que pienso yo, por algún técnico capaz que le dice que no, no tiene que nunca dejar de atacar. ¿Estás estudiando para técnico vos o no? No, ya me recibí. ¿Ya te recibiste? O sea, tenés la mirada técnica. No, me parece que Bruno más en la... A veces viene de unión y atacaba, imaginate ahora en San Lorenzo, que es un equipo aún más ambicioso, creo que eso es lo que lo va a sostener y hacer marcar una diferencia, que es lo que hicimos, está haciendo gol, así que me espero que mañana no, pero que siempre trate ahí al ataque, siempre... O sea, vale, le dirías, seguí con ese estilo de ser agresivo. Siempre, sí. ¿Y la espalda? Sí, pero el equipo importante no se fijan tanto en eso, porque te ponen o te sacan según... No por tanto por la marca, te... Por eso están los centrales, el 5, el arquero. Creo que en el equipo grande o en el equipo ambicioso, porque a veces no hace falta tener el mote grande, sino en el equipo ambicioso o los entrenadores del exterior o los entrenadores de la selección buscan que vos o ataques. Que San Lorenzo para vos es ambicioso. Segura, siempre. Sí, aparte Juan es un técnico que busca eso. Pero después la marca, sí. Pero lo más importante siempre va a ser el valor que tenga el peso ofensivo. Vos que no subías nunca, ¿no? No, no, yo he sido de poco volver, ¿no? Sí, perdón. Buenas tardes a los dos. ¿Hay algo para decir, Bruno? No, no, no. Que agradecido, porque obviamente al ser más chico, cuando empecé a jugar de lateral, era uno de los jugadores que miraba, así que siempre son recibidos los consejos de colegas y más con tanta trayectoria. Estás tirando un centro tremendo ahí. ¿Y qué mirabas de Emiliano? ¿Dónde jugaba él? Porque hay que ver en qué época lo viste vos. No, no, lo seguía bastante, sobre todo en su época de Vélez, que para mí se destacaba muchísimo. Y bueno, también el mismo consejo que me dio era lo que miraba. ¿Cómo subía? Claro, me parece que era muy eficaz a la hora de subir. Y aparte, si no me equivoco, tuvimos un técnico en común que fue Madelon. Y bueno, por ahí, Madelon me ha hablado de él, de cosas de él para que vaya mirando. ¿Te aconsejaba eso, Madelon? Claro, no, me ha hecho algunas características que comparara con él, porque justamente teníamos similitudes en ir al ataque. Bien, y nos quedaríamos tomando Mati unas horas acá, pero bueno. Bueno, a ver, buenas tardes. Ahora sí, estamos en vivo para Club 94-7. La pregunta es para los dos la misma, haciendo un resumen por ahí de lo que han preguntado los colegas, si para cada uno el rival llega en el momento justo, Emiliano, por ser el primer grande en Arsenal, recibiendo en cancha de Arsenal, con el equipo puntero, sin recibir goles. Y, Bruno, el desafío que representa para San Lorenzo es jugar en una cancha más chica. Y lo que contestabas antes, digo, ¿llega en un momento particular de los equipos? No, primero aclarar que a veces, si bien el campo de juego de la cancha de San Lorenzo es un poco más grande, la cancha no está bastante grande, nada más que obviamente el alrededor no es lo mismo, pero la cancha es bastante grande. No, creo que sí, pero nosotros también, obviamente en esto del fútbol y con la tecnología, analizamos y, bueno, sabemos que llevamos en un buen momento, pero también sabemos quién vamos a tener enfrente. Y, bueno, nos gusta ese desafío. Respetamos lo que es San Lorenzo como equipo, lo que está formando. Creo que fue muy pronta, quizás, que le tocó enseguida competir en la Libertador y justo quedó ahí, pero había hecho una serie muy buena. Y, bueno, viene en el torneo, viene muy bien. A pesar que el otro día, o con Godoy Cruz, no logró, fue un equipo muy ambicioso. Así que nosotros estamos bien, así que esperemos hacer un buen partido. También comparto la opinión, porque me parece que hacer tanto énfasis en la cancha no sirve. Como dije, sí, la de San Lorenzo también es más grande que casi todas, entonces siempre va a ser más chica la que juguemos, pero por eso, en todo caso, por ahí tomarlo como un desafío y no como una excusa. Y después, creo que, bueno, Arsenal tiene algo muy importante que viene continuando un proyecto. Entonces, se nota eso y, bueno, creo que los resultados acompañan ese proyecto. Tienen un cuerpo técnico muy capaz que propone y son jugadores que proponen. Entonces, a nosotros eso nos gusta, nos motiva y, obviamente, ojalá podamos llevarnos la victoria porque vamos a salir a tratar de ser protagonistas. Hola, buenas tardes a los dos. Acá. Una pregunta para cada uno. Para Emiliano, ¿para qué está el Arsenal sabiendo que recién ascendió? Si puede clasificar a Copas y a Bruno, ¿qué opina que mañana va a haber gente de San Lorenzo? No, creo que nosotros lo explicamos un poco antes. El primer objetivo es poder competir bien en la Superliga y tratar de mirar esa tabla a la cual nosotros arrancamos. Ese es el objetivo principal. Y, bueno, lo que venga después va a ser, va a venir luego. Creo que nosotros tenemos que sumar, poner en cada partido el mejor juego para llevarnos a algo y, bueno, y ahora va a contestar Bruno y a la gente que me parece que está muy bien. Bueno, no, es importante siempre que se vaya retomando a poco lo que es la hinchada visitante en la Superliga y, obviamente, sabemos cómo es la hinchada de San Lorenzo que va a apoyar muchísimo y para nosotros es un plus y un complemento que seguramente va a ser importante. Hacemos las últimas dos preguntas. Bruno, la pregunta es, ¿cuál fue la reacción del plantel luego del penal errado de Barahiro en el vestuario, ya que lo vimos en el medio del partido cuando fue reemplazado triste, carizbajo? ¿Y cuál fue la reacción de ustedes, compañeros, en el vestuario después del partido? Bueno, la verdad que por ahí fue una situación que durante el partido uno se trata de mentalizar y seguir. Es un grupo que yo desde la primera vez que llegué lo vi muy unido, entonces entendíamos que la mejor manera de sobreponernos a esa adversidad era seguir jugando como lo estábamos haciendo y creo que lo hicimos y hasta justamente a través de eso conseguimos el empate y podríamos haber conseguido la victoria. Y bueno, después cada compañero que comete un error tratamos de ayudarlo. Lo importante es que Adam reconoció su error y bueno, de ahora en adelante seguramente no lo va a cometer de vuelta. Queremos compartir algo con ustedes y también con ustedes que son los protagonistas. Ustedes saben que tenemos una cuenta y un trabajo que se llama Superliga Innova y siempre damos datos individuales de los protagonistas y también colectivos de sus respectivos equipos. Acá tenemos en la pantalla entonces los de hoy, tanto los de Emiliano como los de Bruno también, en lo que va de esta Superliga Arsenal está cuarto en cuanto a la cantidad de promedio de remates por partido con 15, San Lorenzo con 19,7 está primero, San Lorenzo en cuanto a remates. La posesión, San Lorenzo hace una fortaleza de esos 60% casi, Arsenal el 41%, los pases por partido que generalmente va ligado mucho a la posesión, 549,7 promedios de pases por partido San Lorenzo, 410 Arsenal. La efectividad de esos mismos pases, un 81%, casi 82% de San Lorenzo, 74% de Arsenal. Duelos aéreos ganados están bastante parecidos, 48,9% a 48,2% en el puesto 16-17% de la Superliga. La presión alta que es recuperar la pelota lo más cerca posible del área rival tiene un promedio de 4 pelotas recuperadas en ese lugar, Arsenal, 5, San Lorenzo están bastante parecidos, faltas cometidas también están parecidos, un promedio de 13... quizás el puesto también, y lo mismo con Bruno Pitón que tiene un promedio de 42 pases por partido, está tercero en San Lorenzo y 10 posesiones recuperadas por juego, está tercero en San Lorenzo. Esto obviamente si quieren se suben a arroba Superliga y no, van a tener más detallado los datos tanto individuales de ellos como de otros clubes y especialmente en este caso a San Lorenzo y a Arsenal. Vos que ya sos técnico te podés meter en todo eso porque hay muchos datos que le pasamos también a los cuerpos técnicos y que hoy un entrenador utiliza todos los datos. Les queremos agradecer a ustedes que hayan venido Marcelita Nicolau siempre tan profesional lo mismo que Juancito Salatierra gracias por acercarnos a los jugadores Emiliano Grosso lo mismo Bruno para vos cuando fuimos a Santa Fe el año pasado era así Roboto, Romano todos y ahora venís acá así que solamente queremos terminar esto con un... que se paren para el fotógrafo para la imagen este es el concepto de la Superliga que choquen las manos el concepto de la Superliga que el fútbol no tiene que ser un drama sino que tiene que ser algo mucho más relajado y disfrutarlo como hacemos acá en la Superliga les agradecemos los invitamos a degustar un catering Sigüenza de Cacerísimo los amigos de Cacerísimo ellos no van a poder comer pizza empanada porque se cuidan pero les agradecemos muchísimo que hayan venido nos vemos nos vemos gracias gracias Gracias.